¡Hola Chibi hermanos! Ya estamos aquí en los vestidores viendo cómo los utileros preparan a cada uno de los jugadores qué es lo que tienen, qué es lo que quieren, qué es lo que usan en el partido de hoy, así que vamos a ver. Y ya estamos aquí con el equipo de Utileros, Omar, quiero saber primero ¿todos alguno tendrá como algo específico que les pongas, que no les pongas? Cuéntame algo como que tengas que ver ahí. Bueno, algunos les gusta usar algún tipo de boxer especial, otros su pura lycra, algunos un calcetín especial, obviamente su talla de playera no debe faltar, los que son chicos, medianos, no les gusta que les pongan otra talla que no es, los chores también, que a unos les gustan larguitos, otros cortitos. Bueno me imagino que les tocan diferentes secciones o todos ponen lo mismo, tu calceta, tu chon, que tu playera. Por lo general llegamos, uno se encarga las playeras, unos chores, unos zapatos, pero entre los cuatro nos ponemos de acuerdo para que quede lo mejor posible el vestidor. Jesús, el Chapo, tiene sus espinilleras, tienen grabado lo de su familia y hay varios que usan de ese tipo de espinillera, con un grabado con su familia o algún detalle especial, como otoño también. Usan sus espinilleras y tienen sus grabados. Ok, a ver, algún de este lado, quien te pide cosas diferentes? Este, normalmente nos pide cosas diferentes, el cone, a veces pide que la, que quiere que la media esté cortada para ponerse calceta abajo, este, al anís, nos pide también que medias cortadas, este, hay dos, tres que si nos piden, ahora si que cositas especiales. Y ahora si les agradecemos al grupo de Utileros, Gilberto, Omar, Merce, Sergio. Muchas gracias por dejar el vestuario impecable, así que aquí seguimos solo por Chivas TV.